Buenas a todos, hoy vamos a intentar ayudar a orientar a los compradores, los posibles compradores que estén valorando, pues eso, no, hacer una compra de estos procesadores de AMD, los Ryzen, ya sea Ryzen 5, 7 o 3, bueno, no lo he dicho ni en orden, 7, 5 o 3, que es en el orden que van a salir, ya tenemos aquí los 5, tenemos los 7 y faltarán por llegar los 3. Para empezar solo aclarar una cosa tan sencilla como lo que prometieron, que la gente se pensaba que prometían un nivel sobre, muy por encima del actual nivel de las CPUs, cuando lo único que ellos ya avisaban, bueno, no lo avisaban, simplemente ellos decían, ¿no?, como desarrollaban su tecnología, pues bueno, y cuando salieron ellos ya sabían con qué game modelos tenían que comparar cada uno de Intel, en Intel encontramos el 6900K, por ejemplo, el 6800K y el 7700K, que este ya es de la nueva tecnología Kaby Lake, que también es una tecnología que ha salido hace poco, donde nos compararon los precios respecto a las capacidades, bueno, a las especificaciones técnicas de cada procesador, entonces, antes que nada, quiero aclarar los nombres, Ryzen 7, 1800X, 1700X, bla, 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 se basan como siempre, para quien no lo sepa, en la generación, el nivel de, el nivel que saca el procesador, que es muy sencillo, como estaréis viendo, el Ryzen 7 es el segmento, el 7 es el más alto, el 5 es el mediano, por así decirlo, y el 3 es el más bajo, luego 1700, el 1 es la generación, el 7 es el nivel de calidad, por así decirlo, también, los dos ceros los han dejado ahí, como veis, para números de modelos, para las opciones de velocidad que quieran ofrecer, cosas así, y luego la X es el sufijo de poder, como aquí veis, el X es la versión tope de gama, por así decirlo, sin ningún, como veis, que están los dos, las dos comillas, eso quiere decir sin ningún número, es el estándar, luego, todo lo otro, que aún no han salido procesadores de esas gamas, como veis, tienen previsto sacar procesadores para móviles, bla, 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 pero eso lo podemos dejar, ya que yo quiero explicarlo contra más breve posible. Entonces, una vez sabemos cómo funciona la nomenclatura de los Ryzen, podemos ir a ver el siguiente paso. Bien, el siguiente paso es compararlos con los Intel, como estáis viendo, esto es simplemente un benchmark de Cinebench, igual que podremos encontrar un montón de benchmarks en juegos, básicamente, de los mismos, del i7 1700 contra el 7700K, cosas así, básicamente. Aquí encontramos el Cinebench, que aprovecha el Multithreaded, que es en lo que se basan estos nuevos procesadores de AMD, ya que tienen más núcleos, y se aprovecha más potencia. Como estáis viendo, están a la altura de procesadores del Ryzen 7700X, está a la altura de procesadores como el i7 6900K. Este es el 6900 sin overclock, luego con overclock también sube, pero es que el Ryzen también podría subir. Por así decirlo, están muy altos respecto a los Intel, porque los Intel, por los precios que ofrecen el 6900K, vale 1100€, y justo debajo tiene un Ryzen 7700, que vale 430€ más o menos, y justo por debajo está el Ryzen 5 1600X. No sé por lo que oscilan sus precios ahora mismo, creo que están por 200 y algo, que para mí las dos mejores opciones, que lo diré luego al final del vídeo seguramente también, son el 1700, el R7 1700 y el Ryzen 5 1600X. Son las dos mejores versiones de cada gama, por lo que hemos podido ver, porque se pueden overclockear más, pueden atrapar... El 1700 puede atrapar a las versiones que tiene por encima, y puede sacar prácticamente lo mismo por menos precio, y valorando las opciones, como que por ejemplo el 1700 te viene con un disipador que va perfecto para las tareas que quieras hacer con él, y luego ya si quieres hacer un overclock extremo, sí que le tienes que cambiar el procesador. Pero como podemos ver, los procesadores de Ryzen funcionan con unos TDPs muy bajos, respecto a los que los están comparando. De esta forma han conseguido solucionar esos problemas que siempre lleva trayendo AMD, no solo de esta forma, sino utilizando una tecnología de 14 nanómetros, que ya se han pasado por fin a esta tecnología, es una tecnología bien conocida porque es la que usan los procesadores de Intel ahora mismo, los KV Lake también, si no me equivoco, y reduciendo el TDP de los procesadores, que es la potencia que usan, por decirlo de una forma. Entonces a 95, es que es muy poca potencia, está muy bien optimizado, y luego el 7700 está a 65, básicamente porque es que está capado. Entonces tú cuando lo overclockeas lo que haces es subirlo, y por eso yo, en mi opinión, puedes atrapar a los que tiene por encima. Luego, si a alguien le gusta saber cómo funcionan bien cada núcleo, pues cada uno tiene un caché, los CPUs estos tienen unos cachés distintos. Ryzen usa L3 más L2, si no me equivoco, y Intel usa solo L2 o solo L3. Estos detalles tan técnicos ahora no quiero entrar en ellos porque tampoco voy a daros números exactos, porque es que no lo conozco muy bien, lo he ido mirando, lo he mirado mucho, pero no creo que valga la pena para un usuario saber estas cosas. Entonces los procesadores de AMD están a unos precios tan competitivos, pero siguen estando por debajo de los que los seguimos comprando. Los AMD han salido este año, llevan cuatro años desarrollándose, y ahora viene la tarea más dura, que es optimizarlo todo para ellos. Tanto el Windows, como los juegos, como las aplicaciones ya en sí ya lo aprovechan, y Intel lo contrarresta con que saca una nueva generación cada año, y ellos consiguen optimizar muy bien las cosas a sus procesadores, por eso ellos con menos procesadores pueden sacar más potencia el IPC, que es la potencia bruta por núcleo. La solía tener muy alta Intel, ahora Ryzen los ha prácticamente pillado, pero en lo que estamos es en la optimización. Ryzen está por detrás, pero básicamente porque los juegos aprovechan cuatro núcleos, por así decirlo, hay otros cuatro núcleos, más los subprocesos, que ya es otra cosa, con los hilos, que no se aprovechan, por lo tanto nunca van a funcionar los procesadores de AMD al 100%, es una apuesta para los juegos futuros, porque hay juegos que usan más TPU, juegos que usan menos, pero la mayoría de juegos sorprendentemente están muy optimizados para el funcionamiento de los Intel. Entonces esto es cuestión de que los juegos se vayan adaptando a estos. También es una apuesta de futuro, porque no sabemos si va a ser así, si no va a ser así, cómo va a ser, pero yo creo que igualmente con esta potencia igualan prácticamente a los Intel y permiten tener subprocesos, permiten trabajar con otras cosas a la vez que un juego, para los streamers, para la gente que graba, o procesos de aplicaciones como son los renders, trabajar con programas de edición, básicamente, son los que aprovechan todos los núcleos. Aparte de la optimización que ya hemos hablado, que está por hacer, por así decirlo, por eso también hay pocas placas base para estos procesadores, es demasiado nuevo, todos se tienen que adaptar a ellos. En estas placas base encontramos el chip X370 y el B350. El modelo para overclockar y para funcionar mejor, el que sería el modelo de entusiasta, es el chip X370. Y el otro modelo, ya para buscar calidad-precio, sería el B350, donde quizá no podemos buscar overclock tan exigentes, tanto del procesador como de la RAM. Pero en cada caso no hay muchos modelos. Ahora que han pasado un par de semanas más, pues incluso llego a ver más placas base de las que había visto antes. Es cierto que están en versiones de BIOS muy iniciales, que han tenido algunos problemas, pero marcas como ASUS lo han solucionado bastante rápido. Sí que es cierto que MSI quizá han ido un poco más lentos en todo esto, pero bueno, es cuestión de tiempo que todas se pongan al día, todas quieren vender, así que no costará mucho. Y ya, como solemos construir un PC con estas, buscando esa calidad-precio, si queremos ahorrar un modelo B350 tampoco estará nada mal. Simplemente tenemos que saber que no podemos buscar tanto overclock. igual que ahora se han adaptado los disipadores, están saliendo todos los disipadores, hay casas que los ofrecen gratis, los adaptadores para poder ponerlos en la plataforma de AM4. Y por último, en estos procesadores, en otros no, pero en estos sí se ha dado mucha importancia a la RAM, puesto que se ha visto que con una velocidad de, pongamos un número, 3.000 MHz de RAM, pues puedes llegar a ganar 5, 6 FPS comparados con una de 2.100. El mínimo que yo pondría un procesador de estos serían unos 2.600, porque ya ganas 5 FPS más o menos, vamos por esos números. Con unos 3.000, puedes llegar a ganar unos 10 FPS comparados con otra RAM. Básicamente, se ha visto que gana mucho con la velocidad de la RAM. Yo he supuesto que, claro, al ser capaz, de llevar más subprocesos a la vez, es donde se nota, porque necesita una respuesta más rápida. Los procesadores de Intel trabajan a una velocidad más alta, también es cierto. Pero aún así, como vemos en los benchmarks que os voy a poner en pantalla, estos son a 1080, como estaréis viendo, el 7700 contra el i7, 7700K. Como veis, está ese pasito por detrás de Intel. Veis que aquí, en esta resolución, la de 1080, es donde más se ve la diferencia. Por ejemplo, el 7700K saca 162 y el 1700 saca 133 FPS en el Battlefield 4. En el Crysis 3 hay la diferencia de 1 FPS. En Tomb Raider ya hay unos 50 FPS más o menos. No me voy a poner ahora a hacer una resta, pero es para verlo a lo rápido. Vamos, que como aquí veis, está en un pasito muy pequeño por detrás. Pero aquí es donde hay que optimizar, donde las marcas tienen que optimizar el funcionamiento de esto, porque como vemos, cuando saltamos a una resolución mayor, la potencia de estos dos procesadores se iguala. El resultado viene casi a ser el mismo. La máxima diferencia son unos 10 FPS en la resolución de 2560 x 1440. Como vemos, no hemos cambiado de procesadores, seguimos con lo mismo. Y ahora vamos a saltar a la resolución 4K, donde vais a ver cómo se iguala la potencia de los dos procesadores. Aquí tenéis. Básicamente la máxima diferencia es de unos 3 FPS máximo. Está muy igualado y esto es debido al rendimiento, puesto que quizá esto aprovecha un poco más la tarea multinúcleo. A partir de aquí ya podemos ir deduciendo lo que estaba diciendo, a ver si consiguen optimizar la resolución 1080, que es donde parece que los procesadores de Ryzen funcionan peor. En cuanto consigan hacer eso, pues conseguirán igualar también el rendimiento del 7700K o incluso superarlo. Y al mismo tiempo podremos realizar la multitarea que tanto nos gusta de Ryzen su capacidad por la multitarea. Entonces, espero haber ayudado. Básicamente no he sacado de dudas, solo he explicado un poco cómo van nuestros procesadores. Están un paso muy pequeño por detrás y ni eso yo los podría considerar al mismo nivel, puesto que la tarea multinúcleo la hacen perfectamente. Y a partir de aquí ya cada uno es libre de valorar su compra, de hacer con su dinero lo que quiera, pero espero que os haya quedado más o menos claro el funcionamiento de estos. Así que nada, gracias por pasaros y hasta la próxima.